Bueno, estamos de regreso acá en la polémica, justo para llevarles lo ocurrido el fin de semana pasada en la jornada 5 y tenemos que hablar del póker de Firpo sobre el Marte. Quiero comenzar contigo primero Nelson para revisar los goles, porque fueron varios. Sí, 5, manita, paseo por el parque en la caldera del diablo, minuto 33, penal de Rolando Morales, ahí lo vamos a ver, bueno, teníamos otro toma, ahí se veía claro, era un penal y llegaba Luis Canales para poner el 1 por 0 a favor del cuadro Firpense. Luego vendría ya en el segundo tiempo, recién iniciado el segundo tiempo, minuto 47, aparecía Edgar Cruz, el Queca Cruz, este centro sobre el área, es increíble la facilidad que da. Sí. Que da Marte, nadie llega a relevar, nadie cierra espacios, no hay. Gran paso hacia atrás. Sí, es un gran paso. De Luis Canales, asistencia de Canales. Pero no hay solidaridad, ¿no? En defensa y es una facilidad. Luego vendría esta mala salida, roto nuevamente Marte, pelota sobre el medio, Luis Canales y el 3 a 0. En ese momento, minuto 60, muy buena pelota de Mario Alfaro, facilito, entró Canales, roto nuevamente Atlético Marte, y era entonces ya 3 a 0 en el marcador. Luego, una salida del arquero, roto nuevamente Marte, balonazo largo, mira el defensor, por Dios, ¿eh? Por Dios, llegaba Edgar, Queca Cruz con su doblete también en el partido, sobre el minuto 81 para poner el 4 por 0. ¿Qué le pasó? Pero mira, ya Marte. Según lo que quería acomodársela al arquero en lugar de tirarla para... Pero ya no le daba el físico a Marte. 4 a 0. Y luego, minuto 90 más 4, otra mala salida, desordenado Marte en el fondo, rota nuevamente su defensa, apertura por el sector de la derecha, pelota profunda otra vez a las espaldas de los defensores, adiós al defensor, pelota por el medio, llegaba después del rebote, Ever Flores para poner el 5 por 0. Paseo por el parque. Muy bien, hablemos de este paseo. A ver, el viernes pasado algunos mencionaron que a pesar de haber perdido dos partidos consecutivos, era Firpo quien llegaba en mejor forma a este partido. Otros mencionaron que era el Marte. Al final, este partido terminó hablando más sobre un Firpo para bien o un Marte para el olvido. Mira, no me sorprende que Firpo haya ganado, está bien, pero la cantidad de goles que le mete a Marte, o sea, eso a mí me extraña, porque Marte ha demostrado que tiene mayor capacidad que recibir. ¿Te extraña la cantidad de las formas? No, me extraña la cantidad de goles, o sea, de Marte me hubiera esperado más reacción, pero no cinco goles. No, cómo no. No es nuevo. Pero no en esta fase, Nelson, le habíamos visto más capacidad a Atlético Marte. A ver, Diana, en los últimos dos partidos se han metido nueve goles. Pues sí, en los últimos partidos, pero en los partidos son más cerrados, no una golea de cinco, de diferencia de cinco goles, por Dios, a eso me estoy refiriendo. Entonces es la forma. Pero acá, 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 o sea, yo creo que se lo comió el clima, la temperatura, o sea, se le vio mal físicamente a Marte. ¿Podemos pensar mal? No sé. No, es que no encuentro una explicación. No estás tan lejos, Nelson. Podemos pensar mal que en algún momento el equipo no se sintió bien con lo que dijo post-conferencia de prensa el técnico y en algún momento ellos, como no es tan cómodo, dicen, bueno, vamos a ir a jugar. A Marte le hemos visto hasta la deficiencia. Esto fue lo ocurrido con el... Después del partido de Alianza. Y puede ser que alguien se sintió mal. ¿Alguien o varios? Por eso te digo, es que yo creo que hay que valorar todas las opciones. Tu teoría de conspiración, me encanta el tema. Es que Marte tiró el partido, boicoteó el partido. No sé. ¿Y por qué no lo vamos a pensar? Es que no hay una explicación de cómo había perdido así. ¿Cómo no lo vamos a pensar? Y tampoco se le ve en defensa que... O sea, la manera en cómo le mete los goles. Sí, están rotos. En todos los goles están rotos. Yo creo que no nos extraña que lo que estás comentando tú le han hecho muchos goles. Eso no es nuevo. Pero la actitud, la forma... La forma. De cómo le llegan los espacios. No lo entiendo. Este no fue el mismo Marte que jugó. Totalmente. Para nada. Es que eso... Por eso me quedo con la forma. Me refería. Porque yo vi el resultado y dije, esto es otro equipo. Es que me cambiaron a los 11 jugadores y cambiaron a todo el mundo. Porque la actitud es totalmente distinta. Pero es que pudo haber perdido 5-0. Es que la actitud y las formas. La actitud es totalmente elegida. A mí no me sorprende el resultado. A mí no me sorprende que le metan goles porque ha sido la tendencia de Marte. Pero las maneras en cómo pierde. Eso no es el Marte. Es que yo pienso mal. A mí sí me sorprende el resultado porque estamos hablando de 5 goles. Por Dios, una oleada de un Atlético Marte que siempre busca el resultado. Y hoy no lo vi buscar el resultado. Es que ese es el punto. Mira, no buscó el resultado. Es que que le hayan hecho 5 goles le pudieron haber hecho 8. Lo vi. Esa pasividad. Pero esas facilidades. Ese es el punto. No lo acaba de entender uno. O sea, por eso se piensa mal. Hemos admirado mucho que Marte se caracteriza por ser vertical, por ir a buscar y ser parte de la actitud. Y ahora apenas llegaron a la portería de Almeida. Apenas intentaron la portería rival. Es lo que yo digo, parte de la forma. Esto es otro equipo de lo que vemos contra Alianza jornada tras jornada que en la que se enfrentan. ¿Y cómo es que un equipo va a cambiar tanto si ha jugado a mitad de semana? Un par de días a otro. A mitad de semana. Ni siquiera decís, es que son 5 días. Tres días nada más. Pero no pudiera ser entonces para ti a un factor. Yo creo que podría ser una conjunción. Yo quiero pensar que sí. Es que viene. Son factores externos. O sea, pues acordémonos que el partido se programó media hora más temprano, a las 2 y media de la tarde. Puede ser. El calor. Puede ser que les haya costado físicamente el partido. Puede ser también. Pero es que la actitud. Fuera tiempo. No, ya sé lo que va a decir, que los dos equipos van con las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Estamos en las mismas condiciones. Te adelanto el partido media hora. ¿Eso te va a generar un debacle como este? No. No, no, no. Para nada. Para nada. Es que no en cuanto a otra explicación. Y además Firpo nunca se vio exigido y por eso terminó entero el partido físicamente. Si no, lo exigieron. Lo cual habla mucho más del Marte este partido que Firpo. Y fíjate que, y no quiero que nos malinterpreten, porque todo el mérito para Firpo, porque hay que aprovechar las oportunidades y no, y no, aunque ya tengas tres goles, hay que ir, ir y buscar y buscar. Qué bueno, esa hambre, pero Marte dio demasiadas facilidades, y ojo, es que está bien, físicamente le puedo haber pasado factura, está bien, pero la actitud no se negocia. Y con eso que vemos, el pájaro domicilio no puede hacer nada, es que es increíble. Es que es increíble, ese gol que se cae ese muchacho, hombre, es que no, no, no puede ser, hombre. Claro, es que imagínate la cosa tan básica. Mira, al analizar la jugada, viene el balón acá. No te me vayas a caer, pájaro. Quiere dar el pase. La mide mal. No, fíjate, como que quiere darle el pase al portero. Pero es porque la mide mal. Lo más fácil que es tirarla para afuera, hombre. Exacto. Tirarla. Lo acabamos de decir hace un minuto. Ahí está, mira, ahí está, ve. Reventala. Mira, qué fácil tirarla para el costado. ¿Qué me encantaba ver de Puyol en aquellos tiempos? Para afuera. Yo no lo pensaba. Bum, para afuera la mandaba. Esas grandes figuras no la tiran a la grada. Y no sé si es Vladimir Osorio, pero Vladimir Osorio lleva años jugando en primera división. Y esto es algo tan básico como dice el pájaro. Si no estás seguro de lo que estás haciendo, si ya me diste y la pelota te va a rebasar. La regaló. Sacala. La regaló. Hablemos un poco de Firpo, ¿no? Porque sí tiene su mérito. Claro, sin duda. Sí, tiene que aprovecharlo. Lo curioso, la cantidad de cambios en la alineación titular de Toto. Cuatro cambios. Cinco. Cinco. Cinco cambios. ¿Qué pensaron de eso? Bueno, venía de dos partidos que no conseguía una victoria. Algo tenía que hacer. Y tampoco tenía Caicedo, ¿no? Tampoco fue Caicedo porque estaba lesionado. Porque estaba lesionado. Algo tenía que hacer. Y esa fue la reacción del Toto. Y por ahí le funcionó. No, no quiero quitarle el mérito a los cambios y a Firpo, pero vamos que el equipo rival tampoco es que le den. Tienes de dos derrotas consecutivas. Tienes que hacer cambios. Tienes que hacer cambios. Marte también hace tres cambios, si no me equivoco. Y ojo con algo. Para mí este partido, para Firpo, tenía más que ver con lo que viene en la próxima jornada. Porque la próxima jornada se mide y recibe, por cierto, al Once Deportivo. Tenían que entrar bien, ¿eh? Este era un partido crucial para Firpo, para recuperar una confianza que se les ha ido perdiendo poco a poco. Sí, que no le había podido ganar alianza, no le pudo ganar a FAS, correcto. Ojo, ese partido próximo, partió la jornada, ¿eh? Dos treinta también. Imagínate, ocho y siete puntos. ¿Perdón? Ocho y siete puntos. Ocho y siete puntos. Estamos viendo la tabla. A un punto llegan. Sí, así está el grupo A, solo si me ayudan entonces proyectando a los de casa. Tenemos alianza con nueve puntos, tenemos a FAS con ocho puntos, ahí lo tienen ya en pantalla. Once Deportivo con los mismos ocho puntos. La diferencia, obviamente, lo marca prácticamente números muy, pero muy similares entre FAS y Once Deportivo. Firpo con siete puntos, Focoro con cinco, Atlético Marte con cuatro. Ahí tienen la programación para la próxima jornada, la jornada seis, que da inicio a la fase, a la segunda mitad, la fase dos. Cómo no, alianza contra Jocoro, un partido interesantísimo. Alianza sin duda buscará la revancha. FAS-Marte, vamos a ver qué tipo de Marte vamos a tener en cancha. Y el Firpo contra Once Deportivo, para mí, el plato fuerte por lejos. Muy bien, así está el panorama en el grupo A. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial. Regresamos. La polémica. La polémica. Regresamos.